Fueron partidos complicados, hoy el viento seguía molestando, fue un partido creo que molesto para todos, para jugar. Pero bueno, se complicó muchísimo, pudimos aprovechar algunas oportunidades y bueno, la verdad que feliz de haber ganado, de haber dado este punto a Argentina. Y nada, agradecerle a la gente porque realmente nos hacen sentir un momento increíble. Es realmente espectacular jugar y sentir el aliento de la gente, la verdad que son cosas para nosotros, por lo menos para mí, inolvidables, así que muchísimas gracias a todos. Edu, dicen que lo que cuesta vale, esto costó mucho, digo, dicen que lo que cuesta vale, costó muchísimo este partido y vale muchísimo también para todo, para la serie. Sí, costó muchísimo, como dijo David, estaba muy difícil para jugar para los cuatro, con mucho viento. Creo que hoy el partido siempre lo gana la gente con un 90% y hoy lo ganó con el 100%, creo que la gente fue el que no hizo ganar el partido hoy. Increíblemente, estuvo todo el tiempo. ¿Qué sentías cuando tuviste que ir a sacar, ahí, para ganar el partido? Por suerte, son momentos que pasé en otras eliminatorias, entonces ya no era la primera vez. Pero sí, es un momento difícil, crítico, los nervios, por ahí es un poco más las pulsaciones que tenés, pero bueno, creo que lo cerramos bien y muy contento por esta victoria. ¿Me equivoco o acá, de local, nunca había habido un clima como este en un partido tan tenso, David? No, creo que todas las series son distintas y algunas son complicadas y algunas son difíciles y tenemos la suerte de resolverlo más fácil, pero bueno, esta serie tocó así, creo que estas condiciones de ayer y de hoy no estábamos acostumbrados porque los días de entrenamiento había sido con mucha más humedad, mucho más lento y el viento empezó a complicar todo, pero bueno. Bueno, una serie que es complicada, que estamos dos unos arriba, que hay que seguir peleando y hay que seguir soñando para seguir avanzando. ¿Diez horitas de tenis jugaste en dos días? Sí. ¿Cómo estás? No, estoy bien, la verdad que muy bien, contento y bueno, a seguir. Felicitaciones, muchachos.